... Fernando Buitrago, antes del partido de ponerse de negro aquí en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, habló con nosotros lo que vio en el Mundial, su carrera como árbitro y todo lo que ha llamado la atención durante su carrera, entre ellas el apodo de Mr. Beam. Digamos que me pongo en la condición de no hablar ni opinar acerca de los compañeros mientras yo soy árbitro internacional. Yo no lo que les digo es que cada vez los errores arbitrales se están mitigando. Errores arbitrales y el error humano siempre va a ser parte del juego. Errores arbitrales existieron, existen y mientras haya un ser humano de carne y hueso, el árbitro se va a equivocar de muy buena fe. ¿Les quitó un peso encima de eso de la tecnología en la raya de gol? No, indudablemente el DAC y ahí ya se usó y con muy buen resultado. Yo siempre he dicho que todo lo que tenga que ver de ayudas para el mejoramiento de la ley de juego, bienvenido sea. Y varios equipos se vieron beneficiados que son jugadas difíciles, pero que la tecnología les dio por intermedio del video el gol. Y bienvenida sea la tecnología al fútbol. Si algo queda claro de usted como persona es que le gustan las leyes, las cosas correctas e impartir justicia. ¿Cómo termina un abogado siendo árbitro o un árbitro siendo abogado? Bueno, indudablemente eso sí. Siempre la parte exegética del reglamento de juego va acorde con la profesión de abogado. Son solo 17 leyes de juego. Bueno, nosotros de acuerdo a la especialidad donde estemos, también vamos a aplicar un código. Siempre nosotros como abogados nos basamos en determinados códigos, nunca a traspasar la constitución, que es el tope que nos pone acá la ley a los abogados. Y lo mismo como árbitros, siempre hay unas leyes de juego, donde dicen hasta acá señores pueden llegar y son las leyes de juego. Yo creo que se asemeja en la carrera de árbitro y en la carrera de abogado. ¿Quién fue primero? ¿Árbitro o abogado? Árbitro. Llevo más de 32 años de árbitro acá en Colombia. ¿Graduado de dónde? De la Universidad Autónoma de Colombia, con especialización y maestría también en Bogotá. ¿Qué más difícil, Hernando? ¿Ser árbitro o abogado? Bueno, siempre me han hecho la pregunta. Yo diría que depende de la profesión que se esté ejerciendo. Siempre, no es dificultad, siempre hay riesgos. Digamos que acá como árbitro de fútbol estamos sometidos cuando nos equivocamos al escarmiento público. Un profesional también cuando comete un error, también es sometido al escarmiento público. Y si de pronto comparamos actualmente en una balanza, ¿cuál es más difícil? Yo digo que en ese momento, mientras uno no se equivoque como árbitro, no pasa nada. Pero cuando nos equivocamos como árbitro en Colombia, tenemos que estar sujetos al elogio y a la crítica. ¿Usted qué es abogado? ¿Se ha sentido condenado muchas veces en su profesión de árbitro? Pues como condenado no tanto. Lo único que condenado es cuando no le muestran pruebas y evidencias de algo que se haya cometido, ha sido un error fatal. Pero equivocaciones, sí, yo he tenido muchas. Bastantes equivocaciones, pero siempre, como le digo, con muy buena fe. Y pues, obviamente, como les digo, mientras haya un ser humano, siempre va a estar latente el error humano. ¿Cuál cree que ha sido su peor error como árbitro, si es que lo tiene presente? No, hay muchos, hay muchos, pero así que, digamos que errores gravísimos, pues no me acuerdo. Pues sí, errores de apreciación y penaltis, pero de pronto ha sido un error que para suspender un partido, algo realmente no me acuerdo en ese momento. ¿Hay jugadores colombianos que de su punto de vista merecerían una cadena perpetua? No, gracias a Dios, sabrá, no, no. Desafortunadamente... ¿Mucho patadura en el fútbol colombiano? No, yo creo que eso ya bajó. Anteriormente se había un estigma del jugador suramericano y también el colombiano, como decíamos nosotros, que la patada más bajita era la nuca. Pero no, yo creo que hoy el jugador profesional, y sobre todo en Colombia, hace mucho énfasis en el juego limpio. ¿En qué ha mejorado el árbitro de hoy, el juez, en todas sus líneas, al del pasado, al que seguramente a usted también le tocó vivir? Yo siempre les digo a todos los periodistas, cada vez que me preguntan que ser árbitro en Colombia y ser árbitro internacional ya no es fácil. Un árbitro debe estar presentando más de seis pruebas al año. ¿Qué significa eso? Que donde pierda una prueba esa, automáticamente queda parado casi tres o cuatro meses. Entonces yo les digo a todos ustedes, ahora ser árbitro no es fácil, es una exigencia total, como le digo, son más de cuatro, casi seis pruebas que nosotros estamos presentando al año. ¿Le molesta que le digan Mr. Bean? No, para nada, eso surgió de una reunión de como diez años y no desde que la gente lo vea con humor, indudablemente, como le digo, eso hace parte del fútbol y nosotros como figuras públicas acá en Colombia no estamos sujetos a eso. ¿Cómo nació? ¿Quién se lo puso? ¿Quién le dijo? Eso creo que fue una reunión de como unos diez años en una pretemporada en Bogotá y creo que un señor, si no bien recuerdo, es Daniel Wilson, que fue asistente internacional en Bucaramanga. Ah, fue un colega. Fue un colega. ¿Y en ese momento cómo lo tomó? No, visualmente, con humor, con tranquilidad, de hecho tuve el placer de conocer cuando fui en el 2007 al mundial en Corea y Japón, al verdadero, al señor Hackinson y quien, tengo una bonita anécdota y tengo varias fotos con él. ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue el contacto? No, estábamos ahí, yo estaba dando una vuelta ahí por Londres, unos compañeros y estaba precisamente la primera de una película de él y él estaba ahí y nos sacamos con varios de ellos una foto y ahí la tengo en mi pequeño museo. ¿Algún jugador algún día por sacarle la piedra por llegar a la contra y le gritó, Mr. Wynn? Ninguno, en el terreno de juego no, acá no, ninguno. Tengo una anécdota muy bonita hace dos años, en el segundo cuarto de final en Tijuana, cuando jugaba Tijuana y Mineiro, cuando estaba Ronaldinho, al final del partido se acercó Ronaldinho y me dice Mister, voce, camiseta para vocele, claro, pero simplemente, y le dio risa, pero de rezo no, no ha pasado ni a mayores.